Los familiares de los cuatro rehenes israelíes rescatados en una operación militar el sábado manifestaron su felicidad. Ayer fue mi cumpleaños y mi deseo se hizo realidad, dijo esta madre de uno de los rehenes rescatados. Anoche dormí por primera vez en ocho meses. Mi deseo de cumpleaños es que todas las familias de los rehenes se sientan así. Yo soy una de las afortunadas. Oria Meir expresó también su deseo de que se encuentre una solución para el regreso de todos los rehenes a casa. Los rehenes restantes necesitan un acuerdo para volver a casa sanos y salvos. Hay un acuerdo sobre la mesa. Pedimos al gobierno israelí que siga adelante con el acuerdo y pedimos a la comunidad internacional que siga presionando a Hamas para que acepte este acuerdo y libere ya a los 120 rehenes restantes. Nos alegramos de que haya vuelto sano, de que a pesar de todo por lo que él ha pasado, regresó siendo la misma persona a la que queremos, dijo el hermano. Estamos muy contentos de ver que está sano, parece feliz, infinitamente feliz de haber vuelto a casa, dijo esta madre de familia. Nos contó que todos los días en cautiverio pensaba en su familia, en sus seres queridos más cercanos. Estos pensamientos le ayudaron a sobrevivir, a mantenerse vivo, sano y cuerdo. Israel y Hamas estudian una propuesta estadounidense de cese el fuego y liberación de los aproximadamente 120 rehenes que permanecen en Gaza, 43 de ellos muertos. Venimos.